Y aquí viene el Padre Guadalajara, el folclor mexicano, Padre Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra montada. ¡Ay, Colomito Mejano! ¡Fiesta mexicana en Rojo Jaime! En este Súper Viernes Rojo. ¡Porque hoy nace un nuevo disco! México Rojo y Querido. ¡Gracias por su sintonía! El Ballet Guadalajara. ¡Ay, salte pa' que pueblito! ¡Sus olorazos carrito! ¡Gracias por su sintonía! ¡Guadalajara! ¡Gracias por su sintonía! 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 ¡Gracias por su sintonía!